Comenzamos con Carolina González, jefa de redacción del diario Caraboveño y Carolina, quisiéramos que nuestros amigos, las personas que nos siguen y nos escuchen nos pueden ver ahora con nuestro canal de YouTube quisiéramos que les explicara en qué consiste este acuerdo, esta alianza que estamos haciendo entre Bormiga Analítica y uno de los principales diarios de este país por la trayectoria y por el nivel de trabajo que he tenido durante ya casi 8 décadas trabajando en Caraboveño Bueno, nosotros desde hace tiempo nos venimos planteando, desde hace tiempo, hablo ya desde hace algunos años cómo, paralelamente a la experiencia que tiene el diario, cómo ir nosotros adecuándonos a los nuevos tiempos porque obviamente hoy la situación es distinta en cuanto al abordaje de la información al manejo de la información y a la relación del diario con sus lectores Una de las cosas a las que les hemos dado bastante importancia es a esa parte tecnológica que nos permite ese feedback con nuestros usuarios, con nuestros lectores y por eso hemos potenciado bastante nuestra página web Paralelamente a eso, vamos en el periódico haciendo una propuesta nueva de diagramación y de reorganización de contenido que tiene que ver con una forma más amigable de presentar la información al lector y retomar secciones que nosotros en algún momento manejó el Caraboveño pero que por ese dinamismo de la información del día a día, que cada día es más densa cada día hay más noticias, pues han ido relegando esas informaciones o esas noticias que tenían que ver por ejemplo con el área tecnológica Decidimos pues asignarle una página a la información de tecnología y no podemos hacerlo con otra persona que no fuera con Everto que trabajó con nosotros aquí mucho tiempo conocemos de su calidad profesional y pues con la revisión de hormiga analítica terminamos de convencernos que esa era la vía Nosotros necesitamos un manejo noticioso del tema tecnológico necesitamos conocimiento, una persona que sepa como es el movimiento en esa parte informativa que ahorita es tan importante Por eso pues empezamos con esta alianza con hormiga ya vamos para la segunda publicación y pues los comentarios que hemos recibido han sido todos positivos por la incorporación del tema, de ese como de otros temas y también por el abordaje de la noticia que además tiene que ver con la seriedad, la objetividad y la veracidad que el carabueveño siempre ha manejado Esa ha sido una de nuestras características principales en casi 78 años y pues obviamente no queremos cambiarla Como te comentaba pues nosotros hemos estado manejando el tema de las nuevas tecnologías hemos estado muy metidos en lo que son las redes sociales y en diciembre del año pasado repotenciamos nuestra página web la actualizamos, nos vinculamos más a nuestros usuarios a través de las redes sociales, de Twitter y de Facebook y pues unos días después ya hicimos algunos convenios que nos permiten hoy en día ser pioneros en Latinoamérica en la presentación de una información muy importante para nuestros lectores que tiene que ver con la presencia de dos cámaras en nuestra página web relacionada directamente con la central sección de tráfico que nos permiten ver en tiempo real cómo está la autopista seleccionamos la autopista a través de encuestas que hicimos con los lectores en nuestra página web para que ellos escogieran cuáles eran los puntos más álgidos de mayor congestionamiento vial en la región y pues ellos mismos decidieron que era la autopista del este hacia San Blas y hacia la zona industrial aquí teníamos por ejemplo hacia la zona industrial en este momento la autopista está despejada y es muy fácil para la gente que antes de montarse en el carro pues desde su computadora o desde su Blackberry pueda chequear cuál es el estado de la vía y así pues tomar decisiones si está muy congestionada me voy por la variante, etcétera, etcétera entonces hemos ido vinculándonos más hacia esa área tecnológica como te decía el hecho de que tengamos casi 78 años no quiere decir que estamos anclados en el pasado al contrario nos hemos ido renovando día a día y esa es una de las razones por las que estamos en la búsqueda de gente que conozca del tema tecnológico que nos pueda presentar informaciones importantes con las personas importantes y hacer análisis acertado que es lo que nosotros necesitamos para hacer una mejor atención para nuestros lectores que a la final es lo que nos mueve buscar captar cada día más lectores para el carabueño para garantizarnos que por lo menos durante 78 años más estemos ofreciendo información de calidad veraz y objetiva a nuestros lectores conseguir특 foro buenas tardes 3 2 3 3